Lo cierto es que estamos próximos al segundo semestre. Ya es claro, atravesando prácticamente la segunda parte del receso de invierno y con la mirada puesta en ver cómo, y lo han reconocido desde el gobierno escolar, se va a ampliar la presencialidad. Lentamente. Por ahora hay que decir que una vez que retornen de las vacaciones de invierno, vuelven tal cual se fueron, es decir, con el mismo proceso que venían sosteniendo previo a las vacaciones. Pero el objetivo es ir aumentando lentamente la cantidad de chicos en los colegios. Incluso ha habido una fecha tentativa para arriesgar una cuasi normalidad, pero una cuasi normalidad, o sea una presencialidad total, que podría estar puesta a la mira en septiembre, Tano. Vamos a escuchar al director general de escuelas, José Tomás. Entendemos que tiene que haber un segundo semestre con mayor presencialidad, que necesitamos que los chicos más chicos y más vulnerables en este mismo sentido tengan presencialidad, que en el fondo es la mejor forma de aprender, más allá de todos los paliativos que podamos hacer con este tipo de convenios. Nosotros necesitamos que los chicos estén en la escuela. Hay una decisión muy fuerte del gobernador, que me ha pedido que armemos un plan de vuelta a la presencialidad. Así que seguramente, como venimos diciendo desde antes del receso, en agosto vamos a tener novedades y en septiembre esperamos poder tener mejores resultados. Bueno, el puede ser, creo que todos queremos que sea total, es volver a la educación que teníamos siempre. Hoy vemos que Mendoza en muchísimos aspectos, digamos, tiene casi vida normal. Nos imaginamos que las burbujas como sea el curso, para eso hay que modificar el metro cincuenta, ¿no es cierto?, de distanciamiento mínimo al interior del aula y sobre eso vamos a trabajar. Nadie discute que el barbijo hay que usarlo, nadie discute que las manos hay que lavarse todo el tiempo, nadie discute que la ventilación, digamos, son cosas que en las decisiones de compromiso no hacen que el chico no aprenda. Ahora, el metro cincuenta hace que la mitad de los chicos no puedan ir a la escuela o la mitad o el 20% o el 30% todos los días. Entonces, ahí es una solución de compromiso la que hay que tomar, una decisión de compromiso en la que uno tiene que tomar la decisión. ¿Qué es más importante, el metro cincuenta o que todos los chicos estén en la escuela? Seguimos invitando a que se vacunen todos los docentes. Hoy, con las dos dosis, creo que ya están arriba del 20, el 25%, eso es muy importante también pensando en esto. Y volvemos a invitar, y no solo los docentes, digo, ¿no? A la sociedad vacunarse, para volver a la normalidad necesitamos que todos se vacunen. Creo que eso es algo que no tengo que dejar de decirlo. Bueno, gracias.